A nombre de mi compañera diputada María Ascensión Álvarez Solís, quien suscribe la iniciativa, con la venia de la presidencia. Adelante. Sin ninguna duda, la vivienda es más que un bien material, ya que es un elemento en donde se ubica la unidad social más importante, que es la familia. Que si bien es un derecho humano de todas y todos los mexicanos y que está consagrado en el artículo cuarto de nuestra norma suprema, lamentablemente eso no corresponde a la realidad histórica de muchas familias. Pues a pesar de los avances en las últimas décadas y de ser un tema de suma importancia, en nuestro país existe una situación compleja y precaria al otorgar las condiciones mínimas de vivienda. Además, para ninguno de nosotros es ajeno que el aumento en los costos para la adquisición de una vivienda adecuada pesa sobre los grupos más vulnerables del país. Por ello, las reformas que se proponen en la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores contribuyen a mejorar esta situación, particularmente en dos aspectos. Lograr una equidad en la distribución de la vivienda y eliminar barreras de participación de las mujeres en el servicio público que les permite alcanzar la igualdad sustantiva en el acceso a puestos de decisión y liderazgo. Como señala el estudio Vivienda IORC en México, elaborado por la ONU, Hábitat y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, para que los trabajadores, aunque las mujeres tienen el derecho de ser propietarias y heredar la tierra, en la práctica las mujeres mexicanas encuentran desventajas y obstáculos para acceder a la vivienda adecuada, tales como la estructura laboral, las tradiciones familiares y culturales y las limitaciones operativas de los propios organismos. El mismo estudio señala que las carencias en la vivienda de infraestructura y servicios y la deficiente organización del espacio interior y su entorno inciden de manera diferenciada en las mujeres y en los hombres, condicionando el desarrollo personal, así como la posibilidad de alcanzar un mejor nivel de bienestar. Lo anterior no es alejado de la realidad, como se hace mención en el texto del dictamen que se presenta en nuestro país. Se notan brechas de género en el acceso a la vivienda y en su financiamiento. Este dato es muy importante, pues de acuerdo al dato del Inegi, en 2015, el 30-30, el 35 por ciento de las casas escrituradas en México se encontraban a nombre de mujeres y en 2020 el Infonavit reporta que sólo el 34 por ciento de los créditos se otorgan a mujeres contra el 66 por ciento a hombres. En ese sentido es que las reformas son relevantes, además de que las mismas se alinean con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el numeral 1 de su artículo 21 establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Por ello, la importancia de incluir en la ley del Infonavit el principio de palidad de género, otorgando a las mujeres la garantía de integrar sus órganos colegiados. Dado con ello un paso firme para eliminar las brechas de género y fomentando con ello que las decisiones de ese instituto incorporen una perspectiva de género más acorde a la realidad actual. Finalmente, quiero resaltar una parte del texto de las consideraciones del dictamen, en el sentido de que las mujeres se encuentran sobrepresentadas en puestos de mando y directivos de las instituciones del gobierno federal, lo que impide conformar una agenda inclusiva que tome en cuenta las diferencias específicas de este grupo y que la paridad de género es pilar fundamental para garantizar los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres, entre ellos el de acceso a una vivienda adecuada. Estoy convencida que la única transformación real de este país se logrará cuando podamos garantizar los derechos de todas las personas que lo habitamos, ya que como sociedad hemos caído en el error de observar a la vivienda como un objeto y no como una necesidad elemental. En ese sentido, las reformas que se plantean sin duda contribuirán a garantizar la participación de las mujeres y permitirán que sus necesidades e intereses se reflejen en las decisiones de los órganos colegiados que compone el Infonavit. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.